El arte con la imaginación y los cómicos Mi nombre es Alex Cáñez y hago cosplay de Tony Stark Un dato curioso de Tony Stark es que en la película lo llaman Jarvis y es una inteligencia Y en la caricatura originalmente era Javier, el mayordomo de la familia Stark Un abrazo Hola, buenas tardes, estamos aquí en San Diego Comic Con Está súper increíble como nosotros Bienvenidos a San Diego, este evento está increíble así como me dicen Y está conocido en todo el mundo Soy Liz Melo, vestida como Power Girl Y un facto random de mi personaje es que sus cabezas están grabadas en cada panel Para ver si los directores se podrían ver Hola chicos, bienvenidos a San Diego Comic Con Soy Alejandra y estoy haciendo el personaje de Rey de Star Wars The Force Awakens El dato curioso sobre Rey es que no sabemos si realmente es la hija verdadera de Luke Skywalker Hola chicos, bienvenidos a Comic Con Como pueden ver soy Enchantress de Suicide Squad Y me dejo con la parte de mi favorita de Comic Con Es el mensaje de coser Y comer de verdad en todos ellos Es realmente genial Y es muy divertido de analizar Y ver todos los trabajos y esfuerzos Para todos nosotros ver Así que eso es mi favorita de Comic Con Espero que tengan un momento genial Gracias San Diego abrió sus puertas a los amantes de libros de cómicos de todas partes del mundo. Los pases de Comic-Con se vendieron en menos de una hora. Si no tienes un pase, la zona interactiva en el distrito Gaslamp es gratis para personas de todas las edades. Vine hoy a Disfrazado de Navi, que es la hada de Zelda, que sigue a Link. Que tengan un muy buen día, todos que vengan, y si no, pues traen de venir. Soy aquí de San Diego, también de Tijuana. Nos ganamos unos boletos a través de un noticiero, se los ganó mi hermano. Esa es la primera vez que he podido venir, después de cinco años tratando. Entonces está muy, muy, muy divertido. A lo mejor por eso me trago a la hablar. Pero pues, adelante. Hey guys, I'm John, this is Andrea, we're from Tennessee. We're live at San Diego Comic-Con 2017. We thought we'd be slick today. This is our first year ever dressing up in costume. And we're trying some old school X-Men. I'm a really bald Cyclops. And you are- Kitty Pryde. Kitty Pryde. Shadowcat. Alright, hi, welcome to Comic-Con 2017. I am Pirate Harley and this is my pirate thug. We're from Houston, Texas. And our favorite thing about Comic-Con is lines. Just kidding. They're terrible. But everything else is awesome. You should come next year. During Comic-Con, the activities that I've done consist of panels, walking around and meeting crazy cosplayers and just meeting new people in general. Hi, my name is Miss E and I'm coming as pin-up Captain America. This is my second year at Comic-Con and I actually really love coming here because you get to meet all different types of people, interact, and it's just so, so much fun. I'm a unicorn ice cream. Alright, my favorite part about Comic-Con is all these freaks looking like me, looking really cool walking around. And yeah. Welcome to Comic-Con 2017! We're dressed as Scarecrow and Poison Ivy and my name's Jermell. And I'm Briley and we love Comic-Con. Woo! Welcome to Comic-Con 2017! We're Steam Bats. Steam Bats. So we're combining T-Hong elements with traditional Batman to mix it all up. Yep. Welcome to San Diego Comic-Con 2017! My name's Emily Stewart and I'm cosplaying Belle today. A fun fact about her is that in the new movie, her dress was modeled after 17th century attire. Welcome to Comic-Con 2017! I'm the Scarecrow from Batman Arkham Knight and I love being with all of the people who make me where I am, the fans. Hi, my name's Melissa, I'm dressed up as Colleen Wing, Steampunk. This is my sixth year at Comic-Con, sixth year at Comic-Con. Having a great time, it's a great Saturday. My name is Onia and I'm dressed up as Misty Knight, Steampunk version. We've also been coming to Comic-Con together for about six years now and we're having a wonderful time. It's been great and we always look forward to it. Greetings! I'm Dr. Voodoo, coming all the way from the Bronx, New York. Here at San Diego Comic-Con 2017 and the best part is dressing up. Hey, welcome to Comic-Con 2017. I'm Joker, I'm here in sunny San Diego trying to get a little tan on and yeah, it's a great Comic-Con this year. Got a lot of good friends, a lot of good people, a lot of great costumes and we hope to see you next year. Go see you next week! And thank you for shutting it out. Gracias.